Sí, la verdad que venimos de debate en debate, que en realidad no son debates, son exposición de ideas porque no hay intercambio con los candidatos, pero es muy positivo porque por lo menos a la gente le permite escuchar y a nosotros la posibilidad de igualarnos en el mensaje. Como toda propuesta nueva, buscando el crecimiento, buscando el despegue para el 27 de octubre. Sí, bueno, venimos nosotros desde hace mucho en este tema y creemos que, bueno, somos fieles a lo que pensamos y eso es lo que proponemos. ¿Conforme a la agenda que se ha marcado para la jornada de hoy, para esta exposición de ideas, los ejes temáticos? Sí, la verdad que lo que pasa es que hoy va a ser un día complicado para nosotros porque de acá nos tenemos que ir a la calera, que hay también un panel para que planteemos el tema de la crisis hídrica de las sierras chicas. En las últimas semanas, bueno, el tema del narcopolicía y algunos otros ejes que han pasado en el gobierno de Córdoba, ¿hace que se crezca también a las otras figuras políticas? No sé, yo creo que con este tema uno no puede especular políticamente. Lo que sí creo es que en un tema tan grave como el narcotráfico, lo que deseamos es que la justicia avance, pero avance en serio. Porque si dejamos de creer en la policía, porque esto no se esclarezca y en el gobierno provincial que nos gobierna, la verdad que los ciudadanos nos encontramos con una inseguridad tremenda. Así que yo creo que cuando la justicia avanza, la gente tiene tranquilidad. Y si esto no avanza y se estanca, la gente va a vivir con una inseguridad permanente. Y si esto no va a vivir con una inseguridad tremenda, la gente va a vivir con una inseguridad. Y si esto no va a vivir con una inseguridad tremenda, la gente va a vivir con una inseguridad tremenda.